Ahora voy a introducirte una artista que conocí hoy, una artista que me gusta mucho, se llama Cucu Diamantes, y la acompaña Hierbabuena. Yo soy cubana, parragueña, y saludo aquí a todo mi familia que está aquí, al pueblo de Cuba, por la paz. Y a todos los artistas que están participando hoy aquí, a la Olga Tañón, que acabó, a Juanes, a Miguel Bosé, a los Bambán, a Orichas, a todos, y a gozar, y a celebrar la paz. Porque el mundo se tiene que abrir a este país. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! De nuevo ahí, para que el mundo oiga, ¡Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Ay, mamá! 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 Alguien que me quiera de la manera que yo quiera, que me dé lo mejor todo su mundo, que me haga conocer más profundo. Alguien que compreta lo que soy y lo que siento, que me dé lo que yo quiero en mi momento, como tú. ¡Ay, cómo quiere que te quiera! ¡Ay, cómo quiere que te quiera! ¿Cómo quiere que te quiera? Si el que quiero que me quiera, no me quiere, cómo quiero que me quiera. ¿Cómo quiere que te quiera? Si el que quiero que me quiera, no me quiere, cómo quiero que me quiera. ¿Cómo quiere que te quiera? Si el que quiero que me quiera, no me quiera, cómo quiero que me quiera. Alguien que me entienda, como entiendo yo. Alguien que me quiera, como quiero yo. Alguien que me entienda como entiendo yo Alguien pa' miramar, pa' miramar, pa' miramar Yo quiero chocolate, una casa en el prado Yo quiero tres criados y nueve babalaos Yo quiero un motel tan grande como el Hilton Pero no quiero ser la bonga de Parijito Yo quiero cama grande con cabana de seda Y quiero que en la ducha en cuero bailes macarena Dame, dame, mira, cuchifrata y diamante Coño papi, compra un Ferrari que ya toca hasta el colefante Alguien que me entienda como entiendo yo Alguien que me quiera como quiero yo Alguien que me entienda como entiendo yo Alguien pa' miramar, pa' miramar, pa' miramar Hoy quiero que tu pecho se pierda en mi cabeza Hoy quiero que tu alma me ame con tristeza Hoy quiero que tu pecho se te meca con mi lengua Hoy quiero que tu sangre se venene Hoy quiero verte conmigo y con tu nene Asaguchi, brad��다 y diamantes Si quieres ser princesa yo te compro un elefante Ay, cómo quieres que te quiera Ay, cómo quieres que te quiera Ay, cómo quieres que te quiera Cómo queremos que te quiera Ay, cómo quieres que te quiera Ay, No entiendo Como entiendo yo Alguien que me quiera Como entiendo yo Alguien que me quiera Como entiendo yo Alguien caminaba 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 ¡Tuba! ¡Arriba! ¡Qué rico! ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Si me quiero que me quiera? ¿No me quieres como quiero que me quiera? Caminaba y para ustedes también ¡Qué rico!